La cápsula sigue flotando en aguas del Pacífico. Será la segunda operación inmediatamente después que los astronautas estén en la planchada del Hornet, cuando los helicópteros engancharán a la Apolo 11 para transportarla directamente también al portaaviones. A bordo del portaaviones, el presidente Nixon, siempre en el puente de mando, está ahora asomado a una de las ventanillas del puente, observando, nos imaginamos que la cubierta donde hay muchos marineros, está haciendo señas hacia ellos, saludándoles y viviéndoles con la mano, muy bien hecho por la labor esta de rescate que han llevado a cabo. Bien, mientras González Regueira y Fer del Río terminaban de ponerse de acuerdo con respecto al color de la balsa, también se se ocurre pensar en que el astronauta... El himno de la Marina de Estados Unidos está en este momento en el auto. Se produce la recuperación del primero de los astronautas, como les hemos explicado, a través de algo así como una cesta que lo va izando a bordo del enorme helicóptero de la Marina de Estados Unidos. Marineros, oficiales y demás miembros de la tripulación del portaaviones Hornet, listo por la comisión de recepción, están de pie en la comisión principal. En el puente de mando continúa el primer mandatario norteamericano, Mitchell Nixon. Las aspas de los helicópteros continúan agitando el mar mientras ascienden a los astronautas. Hemos visto que ya ha subido uno de ellos. El helicóptero 66 está empezando a regresar a la nave encargada de estos gases. Y los periodistas ni camarógrafos continúan captando con sus aparatos estos históricos momentos. El helicóptero 66 ahora, luego de dar una rápida vuelta, tal cual indicara Carlos Livas, está vuelto ahora al lugar y vemos que está alargado nuevamente el canazo. Y ahí va el segundo de los astronautas hacia el helicóptero. Está siendo listado el segundo de los astronautas que nos imaginamos debe ser Colin. Siempre el helicóptero 66 está a medio camino ahora el astronauta. Entre el mar y el helicóptero está siendo listado muy lentamente y en una canasta muy especial ya preparada para este vuelo. En este momento precisamente llegó al helicóptero el segundo astronauta. Así que queda ahora solo un astronauta, José. En los últimos momentos el audio ha traído valgados interesantes. Un comentarista daba a conocer el hecho de que el 6 es el número de suerte de Armstrong. El mismo 6 que usted ve en este momento en su pantalla. El jefe de la banda de a bordo, por altos parlantes, ha indicado que estén listos para escrutar el índimo de los Estados Unidos. Y finalmente se oyó una voz muy claramente reconocible como la de Nixon, comentando con un acompañante, me siento como un niño. Y todos los viajeros que descendieron en la luna. Neil Armstrong y Edwin Aldrich. Y continúan entonces ahora las maniobras para guisar al tercer astronauta. Ha sido ya arrojada desde el helicóptero nuevamente la canasta. Y en cualquier momento entonces veremos al tercer astronauta siendo izado a bordo del helicóptero número 66. Y ahí va, ahí va el tercer astronauta siendo izado ahora por el helicóptero. Se ha detenido ahora, está siempre a media distancia entre el helicóptero y el mar, el océano pacífico, mejor dicho, muy lentamente, muy lentamente está siendo izado el canasto con el tercer astronauta, el helicóptero número 66 de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de América. En este momento está por llegar el tercer astronauta a bordo del helicóptero. Falta un metro, ahí está, ahí le tienden la mano y ahí llegó el tercer astronauta. Los tres astronautas ya a bordo del helicóptero número...